Estimados estudiantes, es un gusto saludarlos por este medio. Reciban una cordial bienvenida en nombre del Centro Veracruzano de Investigación y Postgrado. Soy la doctora Judit Rodríguez Cuevas y estoy a cargo de la asignatura Especialización Postdoctoral 1 del Postdoctorado en Ciencias Pedagógicas. El objetivo general del módulo es fortalecer las competencias investigativas y comunicativas de los estudiantes de postdoctorado. De este modo, las actividades se centran primordialmente en la investigación científica, la generación de conocimiento y la escritura científico-académica. Un insumo principal del curso es su tesis de doctorado, así es que ténganla a la mano. En este curso los acompañaré en sus aprendizajes, esperando que el taller resulte exitoso para todos. Por el momento es todo. Reciban una cordial bienvenida. Reciban la cordial bienvenida. Gracias por ver el video.